Vamos a tener aquí dentro de poquito en el estudio de desayunos y formales a los directores Alejandro Roqui y Marco Bentancor porque van a presentar este documental llamado Volver a la Luz si les parece, vemos parte de este documental. Un día estaba haciéndome la diálisis y me dormí y cuando me desperté estaba en negro. ¿Qué tal? Esto es ser ciego. Estoy ciego. Cuando pensaba que no iba a ser algo que lo pudiera resolver rápido y que iba a tener mi vida, creo que también por eso empezó a aparecer la muerte como una salida del problema. Eso también me determinó que tenía que salir de esa situación para que el entorno que dependía directamente de mí, que sobre todo era mi hija, pudiera pensar en otra cosa. Ahí empecé a vincularme con el mundo ciego. Si estuviera ahora, en aquel momento, me diría que no es tan importante. No sé, me diría que le sacara la trascendencia que le di en ese momento. Porque no es una cosa fundamental para la vida. No hace a la persona que sos ver o no ver. Ayer fue su estreno y hoy recibimos con todo gusto a sus directores, Alejandro Roqui y Marco Bentancor. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos. Gracias, era enorme. Bueno, cuéntanos, primero, por qué la idea de contar esta historia y quién es Noelia. Bueno, la idea surge, nosotros estudiamos juntos en la Escuela de Cine del Uruguay y bueno, para un taller, no, para una materia documental, Alejandro puntualmente estaba desarrollando ahí como... Tenía un proyecto sobre retratar la ceguera en un cortometraje, en un audiovisual, que iba a hacer un ensayo, nada, sobre la percepción, digamos, y exclusivamente formal. Y a raíz de eso, se contacta con la UNCU y conoce a los protagonistas. Y bueno, ese proyecto un poco fue quedando relegado, como tantos otros proyectos de nuestro rubro. Uno desarrolla mucho y termina concretando poco. Se realiza poco. Y años después, él me invita a formar parte del proyecto. Empezamos como a profundizar un poco más en los conceptos y a investigar un poco más. Y ahí encontramos un poco al personaje protagonista, que en primer instante iba a ser su pareja, en realidad. Y después, bueno, el proceso natural de un documental, que uno va cayendo en revelaciones que te llevan a cambiar de perspectiva, a veces la historia, y bueno, ella nos terminó haciendo mucho más sentido. Para contar una película, ¿no? Cuéntennos un poco de la historia, Noelia. La historia, en la película es una historia de fortaleza humana, sobre todo. Es una historia muy universal, desde su caso singular. Las veces que la gente la ha visto se siente muy identificado. Porque ella en su vida ha tenido que luchar contra golpes, casi que cíclicamente. Y lo interesante de ver en ella es cómo sale después de cada batalla con más fortaleza y las reflexiones que ella hace. ¿Ella va quedando ciega de a poco a causa de la diabetes? ¿Cómo es ese proceso? En realidad tiene un punto de quiebre de su vida, a partir de una especie de mala praxis, aunque no fue tan concreto. Ella se estaba haciendo una diálisis y queda negro. Y entonces fue como medio que de un día para otro. Entonces a raíz de eso es que se plantean todos los conflictos, es una pérdida, un duelo, ¿no? Por eso también la película creo que, más allá de que utilice a la discapacidad como por ahí el catalizador más importante o el tema más importante, en realidad, los temas que nosotros entendemos que componen en la película y que son más universales tienen que ver con esto, con el duelo, con la pérdida, con cómo gestionamos eso, con la resiliencia que... Entonces la película es un poco el retrato de esta filosofía de vida que ella tiene que medio que instaurar en su vida a la fuerza a partir de que le tocaron malas partidas una y otra vez, porque a raíz de la diabetes queda ciega, le tienen que hacer un trasplante, ese trasplante no funciona, se lo trasplantan de nuevo, después pierde una pierna, o sea, son como situaciones de adversidad sistemática que es también lo que le da el nombre a la película, no, Volver a la Luz, es el símbolo que también de alguna manera retrata esa filosofía que ella va construyendo en su vida para surgir de la oscuridad y encontrar la motivación para vivir. ¿Cuánto tiempo llevó el rodaje y dónde se hizo? El rodaje en sí fueron un par de semanas, porque tomamos una decisión drástica para lo que es el documental que fue no haber filmado ninguna entrevista, o sea, nunca hubo cámara en la entrevista, hicimos muchas entrevistas por mucho tiempo en estudio de sonido y a partir de ese audio, ya que nuestra película tenía en parte un discurso lateral sobre la ceguera y estábamos hablando desde el cine, sentimos que nos teníamos que hacer cargo de cómo iba a ser la imagen particular de esta película. No queríamos ver a los personajes y tener un acceso a los personajes hablando, al igual que nuestros protagonistas no tienen el acceso de los rostros de quien hablan, y bueno, muchas veces sí pueden imaginar, poner rostros, pero no tienen por qué condecirse con la realidad. ¿Y cómo fue la experiencia de ver la pieza terminada con Noelia, su hija y su madre? Ah, eso fue increíble. Sí, en realidad para nosotros fue como un agridulce, digamos, en algún punto, porque ella falleció en febrero, la protagonista de Noelia, y bueno, no pudo pasar por la instancia de estrenar la película frente a un público, frente a una sala llena que la aplaudiera, que intercambiara con ella, pero bueno, nosotros tenemos que ver el vaso medio lleno en este contexto, lamentable, y es que ella pudo ver la película, nos pudo devolver, se sintió identificada con la película, y eso para nosotros fue como muy emocionante, porque imaginate que este es un... Nada, los procesos de los documentales, más que nada, tardan mucho tiempo, y uno también, los personajes, más que nada, se exponen mucho de su vida. Nosotros, como decía Alejandro, hicimos una investigación y entrevistas con ellas, que es donde abrieron y contaron absolutamente toda su vida. Entonces, para la confianza que hay que tener para darle a dos tipos, que cuenten qué es lo que van a recortar de tu vida, cómo van a contar tu historia, claramente para ellas significaba un nervioso. Sí, porque ahí es, a ver, toda la realidad, pero también hay que tratar de contarlo a través de la ficción, ¿no? Tiene que haber algo de... ¿no? Como para, más allá que sea un documental, y que de repente pueda estar más cerca de toda la realidad. Cuando uno cuenta algo, también hay que ponerle algo de magia, ¿no? Y hay que tocarlo con mucho cuidado. No, y ver que el espectador, además, esté como en la piel de esa persona por los efectos que van logrando ustedes del tema de lo visual, ¿no? Claro. Y se aprecia una linda fotografía. Pueden nombrar a alguien del equipo técnico, capaz que quieran destacar. Al fotógrafo. El fotógrafo es acá, el señor. Pero también me imagino... El diseño sonoro también es súper importante, porque bueno, también sentimos como una responsabilidad de que personas así puedan ver esta película. Entonces, tiene... Más allá de que en Cinemateca está bueno decirlo, todas las funciones cuentan con dispositivos de audiodescripción. El diseño sonoro es impresionante. El uso de Andrés Costa para nombrar a un colega. Y es algo que han destacado todas las personas. ¿Dónde creen ustedes que tuvieron el mayor desafío? Yo creo que en el documental en general, te diría, y nosotros somos principalmente directores de ficción además, entonces también reajustarse a este nuevo código, creo que lo que supone es el tino que hay que tener, la nitidez para entender por dónde va tu historia. Porque a diferencia de escribir un guión de ficción donde es como una carrera contigo mismo, donde tenés que tomar decisiones, encontrar un personaje, un tema, catalizarse. Acá estás jugando con la realidad misma. Claro, no te podés ir demasiado. Entonces, no, y es encontrar. O sea, qué es lo interesante y esa realidad extrapolada a los términos cinematográficos, a la narrativa cinematográfica, que es lo que le da un verdadero sentido y puede conmover al público. Eso es lo que para nosotros fue como el mayor desafío y lo que nos costó, y nos costó reconfigurar toda la película. También nosotros como montajistas, porque también hicimos la edición, medio como que recayó todo el conjunto sobre nosotros y también por eso fue que pudimos tomar una decisión a tiempo que hace a la película mejor de lo que hubiese sido. Eso que decías de su experiencia con la ficción, si no me equivoco, participaron o tuvieron 15 proyectos documentales de diferentes géneros y Volver a la Luz es su ópera prima documental. ¿Cómo fue esta experiencia tomando en cuenta el mundo del que venía? Yo, en realidad, creo que somos bastante versátiles en cuanto a los cambios de género. Hemos hecho drama, hemos hecho romance, hemos hecho previamente también un documental sobre el amor en la infancia. Creo que vamos como detrás de las historias y lo que sí nos gusta es contarlas desde el modo que nos gusta contarlas. Esta película tiene visualmente, como decían, y desde la estructura, cosas que son particulares, que por ahí se corren un poquito de lo que es un documental tradicional porque no hubiésemos contado un documental tradicional, por ejemplo. Muy bien, desde el 11, que ya pasó, hasta el 17 de julio, allí en Cinemateca y Live, se puede ver y en la sala de todo el país también, ¿verdad? Sí, va a tener algunos estrenos en el interior que están, algunos se han confirmado, otros a confirmar, pero sinceramente estamos como medio sin hacer pie en las fechas justas. Sí los invitamos a que entren a nuestras redes, Facebook e Instagram. Y instante la información. Volver a la Luz, es el nombre de la película, nos ayudarían un montón si nos siguen y también están al tanto ahí de la película, vean el tráiler y bueno, si se sienten conmovidos. También nosotros insistimos bastante porque a veces se escucha documental uruguayo y es como, nada, puede sugerirse, pa, me voy a volar, ¿viste? Va a ser una... Y creo que esta película es todo lo contrario, tiene como una cosa de enganchar al público y mantenerlo como al borde de la silla, también involucrado emocionalmente y eso también es algo que a nosotros nos interesa dejar muy en claro. Muy bien. Bueno, éxito. Alejandro, muchísimas gracias. Alejandro Marco. Gracias. Vamos a la pausa. Dale, pausa y cabrón.